Música Estamos con Alejandro Esperanza, innovador del año del MIT TR35 seleccionado en 2016 por su emprendimiento Guru Cargo. Hola Ale, ¿cómo va? Bárbaro, contento. Bueno, muy bien. Gracias por venir a este lugar tan increíble en el que estamos. Impresionante. La verdad parece sacado de la época de Gardel. Sí, la verdad que sí. Alejandro Esperanza, tenés 33 años, pero ¿cómo te presentarías? Emprendedor, serial, una persona feliz, súper feliz. Uno de los mejores momentos de su vida. Mirá. Amante de los viajes, de conocer nuevas culturas. Fanático del fútbol. Me encanta pasar tiempo con mis amigos, con mi mujer, con mi familia. Disfrutar con los que uno más quiere. Me gustan los perros. Mirá. De todo un poco. ¿Y cómo entra Guru Cargo en todo ese mundo de felicidad, familia, amigos, viajes? Guru Cargo entra porque tiene mucho que ver con los viajes también. De hecho, desde que empecé a estudiar, lo primero que hice hacer fue comercio exterior y diplomacia, poco me imaginaba viajando por el mundo, conociendo ciudades. Me gusta todo eso de estar en distintos lugares, conocer gente, escuchar historias, anécdotas. Y empecé por la diplomacia, me tocó empezar por la OEA. Ahí me di cuenta que era todo demasiado poco flexible. Poco flexible, sí. Y me gustaba un poquito más de velocidad. Y ahí probé suerte en el mundo del comercio exterior. Me enamoró por completo. Y evidentemente, bueno, habiendo estado tan metido en la industria de la logística y del comercio internacional, encontraste ahí algún problema, algo que te llamó la atención, algo que no te dejaba dormir. Sí. ¿Fue un poco esa la inspiración para Guru Cargo? Sí, 100%. A ver, hay dos etapas en realidad en la historia. La primera etapa tiene que ver con la historia del lado del proveedor. Yo trabajé ocho años para una multinacional, se llama Mediterranean Shipping, que es la segunda naviera a nivel mundial, la que me permitió crecer muchísimo como profesional. Los primeros años en la compañía, muy en el área local, digamos, de Customer Service y asistente de ventas y todo eso, veía mucho la diaria, la de comprar, vender, comprar, vender todo el día. Y cuando fui creciendo dentro de la compañía y empecé a entender un poco mejor cómo se construían los precios de los fletes, dónde estaba la ganancia real de las compañías y eso, veía como que había muchos baches dentro de esa historia. Por ejemplo, te digo, cosas boludas, digamos, que quizás para alguien que no está dentro de la industria le parece como medio loco, pero cuando un exportador, por ejemplo, reserva un contenedor para salir, si no se presenta a cargar en ese barco, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, no tiene que pagar nada, simplemente le dicen, ok, cargan el barco la siguiente semana. O sea, que eso queda, como que ese costo queda perdido. Claro, costo perdido. Lo que nosotros le llamamos non-show, o sea, no existe costo de non-show. Entonces, hay como una relajación en ese sentido. Claro. Y la naviera cuenta con que ese espacio está ocupado, como una aerolínea cuenta con que un pasajero se va a subir. Sí. Y como eso pasa, digamos, la manera de pagar de la naviera o de cobrárselo es que cuando trabajas sobrevendida, o siempre trabajas sobrevendida, o buquea todo lo que puedas. Por las dudas. Por las dudas. Y después cuando llega el momento de cerrar el barco y tenés que cerrar de acuerdo al tonelaje, al volumen, etcétera, dejas abajo al que te pinta. Claro. Entonces, como que no hay premio ni sistema de castigos. Entonces, me parecía que había que hacer algo más eficiente. Sí. Y aparte, es como que los precios en la industria se manejan mucho en torno a las relaciones. Es muy ineficiente. Si te cae bien una persona, le das un buen precio. Si te cae mal, le das otro precio. Y así es como va rotando los clientes entre las distintas tiendas, digamos que son las distintas navieras. ¿Y Guru Cargo qué hace entonces para mejorar todo eso que vos... A ver, está bien. Guru Cargo, para ellos, o sea, pensando en el lado del proveedor, lo que hace es, trabaja para las casas matrices, llevándole la oferta de pequeños y medianos clientes que no llegan a tener contacto con las navieras porque son empresas muy grandes y no te da para atender al que trae uno, dos, cinco contenedores. Atendés a los grandes exportadores o a los grandes importadores. Acá en Argentina, exportadores de madera, exportadores de lácteos, exportadores de aceite, de soja, etcétera. Empresas muy grandes, hidrúrgicas, pero no tiende al que capaz que trae calzado de porque no le dan las manos. O sea, es imposible. Hay 15 navieras operando y hay miles y miles de importadores. Entonces, es un mercado donde hay mucho intermediario. El intermediario lo que hace, obviamente, como todo intermedio, trata de comprar barato y vender caro. Y afecta negativamente a la industria. Claro. Porque si bien agrega valor en determinados servicios en tierra, en lo que es el fleta en realidad es un commodity. Entonces, hay demasiado manipuleo de las tarifas. Entonces, ¿qué hace el intermediario? Me llamaba a mí, llamaba a mi competidor y le iba diciendo, no, este me da tanto. Y así iba bajando. Y después al cliente le decía, la tarifa es la misma que el mes pasado. Y en realidad el tipo había conseguido 700 dólares más barato. Claro. O sea, que en realidad a la pyme, a estos que tienen por ahí pocos contenedores o, digamos, o pocos envíos o otro tipo de industria, digamos, más pequeña, es donde realmente vos estás agregándoles valor, ¿no? Porque les conseguís esta transparencia. 100%. Para mí la transparencia es una palabra que atraviesa en realidad todo Urucargo porque para las pymes está eso de desintermediar, digamos, y llegar directamente al hueso o al valor real del flete, lo que no significa que haya otros intermediarios que después le vendan depósito en destino. Claro. Está el despachante de aduana que siempre es una figura que va a terminar existiendo porque es el que hace el nexo, digamos, con el Estado para el ingreso a la mercadería. Pero creo que la transparencia también existe a nivel de empresas también más grandes. Porque en esta desinformación, este juego de desinformación, porque no hay información pública en el mercado de fletes. O sea, lo que sucede es que si vos querés viajar, por ejemplo, a San Pablo y tomarte un avión, vas a entrar a Despegar, a Expedia, Kayak, la plataforma que sea, o directamente a la página de Aerolíneas o de LAN y te vas a fijar cuando sale un pasaje y vas a decir, no, este va en una escala y sale tanta plata y compro el que más me gusta. En el mercado de fletes no existe eso. Entonces, como hay desinformación, las empresas trabajan con presupuestos. Y a veces esos presupuestos en realidad son mucho más holgados de lo que realmente debería pagar la empresa. Y ahí es donde hay pequeñas cadenas de corrupción y falta de transparencia. Gurucargo arroja transparencia al mercado de manera gratuita, porque en realidad acceder a la plataforma es gratis. Nosotros en realidad cobramos a los proveedores por cada venta que hacen. Entonces somos un vendedor online. Yo siempre le digo lo mismo a los proveedores. Acá no te falta nadie, no se enferma, trabajan las 24 horas del día, no te van a mentir o no te van a jugar con el flete. Esto es lo que se vende y es lo que cuesta. Y a mí en realidad, desde el momento que largamos la plataforma, siempre tratamos de pensar en grande. Y siempre fue la idea de transformar la industria. No solamente mejorarla un poquito, sino me encantaría que el día de mañana, en 4 o 5 años, Gurucargo cobre en on-show o premie a los que cargan regularmente y le obliga a las navidades a no bajarle la carga. Claro. O sea, hacer como programas de fidelización. O sea, yo me imagino un escenario así. Me parece que es obvio que va a suceder. ¿Quién lo va a hacer? No sé, ojalá que sea Gurucargo. Claro. Pero seguramente la industria va para ese lado. Y si no es Gurucargo el que lo lleva, me alegro igual por la industria porque la verdad que para que las pymes puedan competir igual con las multinacionales y que las industrias locales crezcan un poquito más y no sean de las grandes empresas todo, la logística es una pata importante y si la democratizas, generas oportunidades para todos. Y eso para mí está bueno. Definitivamente está bueno. Me quedo con eso último que dijiste de democratizar el acceso para nada, para todas, para todas las empresas, especialmente las pymes que en Argentina y toda Latinoamérica por lo pronto es de las industrias más importantes y son realmente los que generan empleo y la riqueza de Latinoamérica. Pero como decís vos, está muy bueno y debe estar tan bueno lo que hacen en Gurucargo que por eso te premiaron en el MIT. El MIT Technology Review te eligió no solo como uno de los 10 innovadores por Argentina y Uruguay este año, sino que además sos el innovador del año. ¿Qué se siente eso? No me lo esperaba. La verdad que no me lo esperaba. El evento fue genial. Desde el primer momento que me contactaron fue súper profesional, digamos todo. Nunca me imaginé la repercusión que iba a tener. Ya de por sí el hecho de estar entre los 10 principales. Y bueno, la verdad que en el momento que mencionaron al ganador fue una sorpresa total. O sea, se han encargado de recordarme lo que vale eso. Desde toda la gente que me ha rodeado desde ayer que terminó el evento hasta amigos, familia, las redes obviamente hacen que las noticias se vuelvan exponenciales y todo el mundo llamando, felicitando. O sea, el día de ayer fue una locura hasta que me fui a dormir, no me podía dormir. De hecho, dormí poco. Son pocos los momentos de premiación o de reconocimiento y que la mayoría de los días son normales o de mucho laburo. Pero vos también me podrás contar qué es ganar o qué se siente estar ahí, ¿no? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en que cuando llegan esos pequeños momentos de satisfacción o de pequeñas victorias o triunfos, uno tiene que parar la pelota y aprovecharlo, disfrutarlo y regocijarse en eso porque la verdad que la mayoría de los días pasan bastante desapercibidos o para abajo, digamos, solucionando problemas. A mí, como representante del equipo de Neogram, nos tocó recibir el premio en 2014 y la verdad es que, como decís vos, o sea, en ese momento fue un premio de mucho prestigio salir seleccionados y además de las repercusiones no solamente en la prensa y para el afro del emprendimiento, sino me podrás por ahí encontrar un poco lo que te pasó a vos, pero yo tenía amigas que me decían, no puedo entender cómo no sabía lo copado que estaban haciendo. Y yo decía, y sí. Es tal cual, es tal cual. Y mismo hasta la familia más cercana. Yo creo que cuando uno toma esa decisión de salir de su zona de confort, los primeros en reaccionar son los padres, es tu pareja, digamos, es que qué es lo que vas a hacer. Mi viejo, más tradicional, de un mismo laburo toda la vida, un laburador, no entendía cómo estando en un buen laburo me iba a ganar cero y a tratar de romper una estructura, una industria. Mi vieja, súper para adelante, esta es tu oportunidad, este es tu momento, vamos arriba. Y mi mujer siempre apoyando. Entonces, digamos, cuando empiezan a suceder estas cosas, es como que todos empiezan a decir, ok, no estabas tan equivocado. Y creo que eso también a uno lo ayuda como para hacer, es una de las patitas de la mesa, capaz que las más importantes, que son los que te rodean, que te dicen, dale para adelante. Y cuando otra de las patas que surge, o la cuarta pata, digamos, que es la que te da total firmeza, que es este tipo de instituciones como MIT o premios de este nivel, que no hay muchos en América Latina. No. Es espectacular. O sea, realmente como emprendedor, es tocar el cielo con las manos. Porque después hay otros caminos, obviamente, que es cómo te está yendo, que es si tú... Sí, sí, más lo concreto del día a día de la empresa. Claro, vos sabés, o sea, me imagino que ustedes también tienen eso de que cuánta plata les queda para seguir y quieren seguir innovando. Entonces, siempre estás con el riesgo, siempre ahí arriba de la mesa. La gente tampoco entiende que vos le digas, no, no, porque si no levantamos ahora, nos caemos. Y es como que, loco, pero ustedes la están rompiendo. La están rompiendo. Si le está yendo bárbaro, salen de todos lados. Claro, es como que la prensa es igual a cash flow y no es así. Y bueno, estas cosas como que son esa inyección de ánimo que hay que aprovechar el envión también. Sí, el momentum que tenés. El momentum, sí, sí, full. Gurucargo es una plataforma B2B que permite a empresas importadoras y exportadoras cotizar sus fletes marítimos, aéreos y terrestres de manera simple y eficiente, reduciendo costos en tiempo y dinero, poniéndose a un clic de la mejor oferta. Me surgen varias cosas de escucharte contar cómo viviste la premiación. Por un lado, me da la sensación de que si bien lo recibiste vos el premio, sentís que es un reconocimiento también para todo el equipo que viene trabajando en Gurucargo. 100%, 100%. Sí, porque en esto pensar que los premios son individuales es completamente injusto, primero. Y segundo, creo que te da un poquito más de alegría poder compartirlo. O sea, quedárselo uno es como que no tiene sentido, porque no lo estás haciendo solo esto. Compartirlo con quienes trabajan contigo todo el día y con quienes viven esos bajones constantes y, obvio, con los que te bancan la cabeza, que la cabecita de un emprendedor, digo, a vos te debe pasar también. Llegás un día y estás, como te decía, súper bajón y después parece que te comes el mundo. En Gurucargo, cuando entras a la oficina, es un descontrol, la oficina muy desprolija, típico de startup, digamos, pero también es donde nos sentimos cómodos para trabajar y hay una frase que dice, esta semana es clave. Nosotros siempre jodemos con eso. Claro. Porque siempre vamos a arrancar una semana y decimos, oh, si esta empresa nos da la carga, loco, la rompemos. No sale. Pero a los tres días sale otra y, no, porque si me contestas, mirá cómo contestó el mail, porque puso, buenos días, ¿cómo estás? O sea, no te puso solo buenos días o solo el nombre. O sea, es como que te agarrás de boludeces que van sucediendo. De cositas pequeñitas, claro. De cositas pequeñitas, es como el que, viste, como el que no se está cayendo y se va agarrando de cositas para... Y, bueno, para mí eso, esa sensación es espectacular. Es muy divertido, en realidad. Si uno lo ve de afuera, es súper divertido. Sí, lo ves, lo ves. Pero, obviamente, cuando... Es frenético, pero es divertido. 100%, 100%. Lo que pasa es que depende en qué momento te va agarrando. Tal cual. Por ejemplo, yo empecé Guru Cargo. Eso, ¿cómo fueron los inicios de Guru Cargo? ¿Vos estabas laburando en relación de dependencia? ¿Tenías una plata ahorrada? ¿Dijiste, bueno, es mi momento, la pongo toda ahí y vamos? Sí. ¿Lo charlaste con tu pareja? ¿Lo charlaste con...? 100%. ¿Ya venías hablando con amigos? ¿Cómo fue ese proceso? Mirá, el proceso, obviamente, cada uno de mis cofundadores te va a contar su propio proceso. Yo te cuento el mío y, por suerte, nos pudimos encontrar. Mi proceso es, en mayo de 2013 yo me caso y me voy de luna de miel en julio a Tailandia, un mes. Entonces, mi mujer me veía, obviamente, yo soy de laburar, me llevo el laburo a casa, me gusta mucho. Los últimos tres años había trabajado como consultor, entonces me metía mucho en la historia de cada empresa en la que estaba asesorando. Y, de hecho, lo que hacía era buscarle cómo podían hacer para ser más eficiente su proceso de logística. Entonces, yo cobraba por el ahorro que tenían las empresas y me llevaba el laburo a casa, pero, como te digo, como era libre, trabajaba a veces toda la noche, después al otro día, no sé, iba a hacer deporte o lo que sea, tenía mucha libertad. De hecho, valoro mucho la libertad así como concepto. Y le dije, mirá, lo único que voy a hacer en la luna de miel es bajar a tierra una idea que tengo en el avión de ida, que teníamos... Eso le dijiste a tu mujer. Sí, sí. ¿Y tu mujer qué te dijo? Guau, está bien, dale. Se durmió. Seguramente va a ser el primer día de luna de miel. Aparte, tuvimos que venir a Buenos Aires, Buenos Aires, dos escalas, un viaje larguísimo. Sí, 35.000 horas de viaje. Sí, 35.000 horas, pero con todas las ganas de que nos estábamos yendo de joda total. Y ahí escribí. Pero escribí, onda, la idea la tenía, pero abogado del diablo. Conociendo las dos partes de la industria, bueno, ¿qué me van a decir? ¿Quién me va a hacer la guerra? Esto, lo otro, papá, papá. Y así es como nace. Después el destino me cruza con Andy y con Eric, con ideas distintas, digamos, cada uno llevaba como que su granito de arena y nos pareció copado emprender. Nos pareció copado emprender y... Me encanta eso porque yo creo que si vos le hiciste a tu hijo, no, arranqué porque me pareció copado emprender. Tu hijo te dice, vos estás loco, tipo. Era como que para mí era el momento de mi vida. O sea, académicamente yo quería estudiar siempre un MBA, lo pude hacer. De hecho, lo estudié acá en Argentina, en la Aditela. Viajaba durante dos años, bajaba a los fines de semana a Buenos Aires y me venía para acá. Y después de eso fue como que dije, bueno, está, es mi momento para hacer algo loco laboralmente y si me va mal, rápidamente me vuelvo a... A meter en el... Sí, me vuelvo al ruedo, o sea, voy a estar a tiempo para meterme al ruedo. Claro. ¿Y quién banca todos esos líos que suelen suceder? Como hagamos un poco de pseoterapia. Puedría ser una carrera, pseoterapia. Hay una rama de la psicología. Sí. ¿Quién banca todos esos momentos bajos, líos? Primero tu casa, ¿no? Tu casa, mi mujer. Me banca full. Todas las locuras. No lo puede creer, digamos. Mi mujer es docente, de educación inicial, trabaja con niños con dificultades de aprendizaje y es como que nunca estuvo metida en el rubro comercial 100% y como que no entiende cómo podemos bajar tanto y subir tanto en tan poco tiempo. O sea, ¿dónde está la lógica? Casi es pisofrénico. Claro, porque vos ves, en la economía normal es como que las empresas siempre son las mismas, siempre están los mismos que venden electrodomésticos, las mismas zapaterías, como que todo normal. Y nosotros, viste, yo a veces vuelvo a casa y digo, como te decía, me mandaron un mail, creo que la vamos a romper y después vos, hijo de puta, no me contesta y ya está, se cayó. Todo el lujo que habías empezado a inflar, pum, te lo pincharon. Y a inflar otro, y a inflar otro, y a inflar otro y tener 10 inflados y que uno te dé bola. Pero solés salir a correr, te gusta hacer bici, no sé. Cuando puedo, sí. Cuando puedo, salgo a correr o voy al club. Si estoy en Montevideo, juego al fútbol los domingos con amigos. Eso no se negocia. Ni con un fondo de inversión, ni con... No hay ningún tipo de chance. Aparte hice una horita que me escapo, en Montevideo he estado cerca, así que salgo 10 minutos antes, 10 minutos después. Pero creo que tener momentos de relajación, de tener tus momentos de salir mano a mano con tu mujer, de salir con tus amigos, de por un rato largo en el día no hablar de lo que estás haciendo. Porque si no, todo el día te vuelve a la cabeza. Porque todo el día hay cosas a pasar. O sea, vos te va a pasar que te levantás un día y te empezás a notar porque decís, tengo ocho tiros para tirar. Sí, sí, sí. No, y si fuese por uno es como que, digamos, los problemas nunca se solucionan de un día para el otro. Generalmente lleva un proceso y entonces estás todo el tiempo repensando ese proceso. Tal cual. Y viendo si la estrategia que decidiste tomar es la mejor. Y si estás a tiempo para cambiar o no. O sea, creo que para convivir con ese riesgo constante, un poco loco hay que estar. Un poco loco hay que estar. Pero bueno, es lo que hace también esto un poco divertido. 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 Porque si no, te querés matar. Está muy bien. Y cuando arrancaron, o cuando arrancaste, ¿cuál pensaste que iba a ser la mayor dificultad de ustedes? Yo era tan optimista que pensé que íbamos, ¿cómo íbamos a ser para soportar tan rápido el crecimiento? Y yo era de esos que decía, loco, ya, contratemos gente porque esto va a empezar a explotar y tenemos que tener ya a todos esperando que son el teléfono. Le pifí como a las peras. O sea, fue mucho más lento, es mucho más lento. Lo que no quita que sea bueno, que sea así, porque te da el tiempo de ir entendiendo lo que el consumidor necesita, que a veces no es lo que vos pensás, se va transformando esa necesidad y te da el tiempo de ir desarrollando tecnología acorde. Porque obviamente las cosas no se desarrollan un día para el otro. Entonces, creo que el crecimiento, principalmente en un mercado B2B, que vos estás en el mismo, no es como el consumidor que de un día para el otro explota. O sea, los procesos son lentos. Sí, sí. Porque son cambios en las empresas. Bueno, me gustaría, para ir cerrando, un poco pensar en el futuro, ¿no? No solo en tu futuro individual, qué deseas, qué aspirás como ser humano, como hombre, como padre de familia, sino también cuáles pensás que son los grandes desafíos para Guru Kargo en los próximos dos años. No pensemos en 20, pensemos, somos más pragmáticos. Sí, más realistas. Más realistas, más a la tierra. En los próximos dos años, ¿qué desafíos ves para Guru Kargo? Y por otro lado, a nivel personal, ¿no? Bueno, a nivel personal, como te contaba, su padre Valentino, de ocho meses, mi objetivo personal o mi equilibrio sería estar muy pegado a la familia y verlo a él crecer. Y mientras tanto, no desaprovechar el momento que tenemos en la empresa, que por suerte nos está yendo bien y es el momento que tenemos para expandirnos. Y bueno, lo que se viene así a corto plazo es abrir unos mercados. Vamos a abrir Argentina ahora en octubre. Luego viene Perú, Paraguay, Bolivia, Colombia, antes del fin de noviembre. Así que es rápido. Ya. Ya. Y después algunos países de Centroamérica, como Costa Rica o Guatemala y El Salvador, y empezar a consolidarnos. O sea, nuestra idea hoy es mostrar que la herramienta funciona en todos los mercados donde estamos. Y si logramos eso de tener operaciones en cada lugar, seguramente el paso siguiente va a ser tratar de inyectarle más fuerza a través de canales de marketing, etc. Y para eso necesitas plata. Claro. Entonces el emprendedor, como siempre, convive con eso de estar trabajando, estar dándole valor a la empresa, pero siempre buscando fondos. Creo que lo que se viene es eso, es activar esos mercados, mostrar que funcionamos, y mientras tanto buscar quién confía en nosotros para que si recibimos su dinero podemos multiplicarlo. Y bueno, creo que el objetivo final nuestro es consolidarnos en América Latina como la plataforma de transacciones logísticas online. La realidad es que hasta dos años a mí me parece una eternidad. Porque viste que acá los tiempos son los próximos seis meses y es como que siempre te estás guiando a ver si vas a vivir. Sí. Entonces creo que dos años es suficiente como para pensar y es demasiado. Es demasiado. Sería demasiado bueno pensar que eso va a suceder. Claro. Pero está, como todas las cosas, uno confía en que lo puede lograr. Bueno, a seguir apostando entonces por ese futuro brillante que viene. A full. Bueno, muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias a vos y éxitos con el emprendimiento. Gracias. 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 Gracias.